Hola, soy Tony Genao, quiero ser tu próximo senador, pero tu próximo senador para que juntos relancemos la agricultura, el arroz, el banano, todos, exportarlo a los países desarrollados, que más lo necesitan y que tanta demanda tiene, para que juntos transformemos la provincia de José Francisco Peña Gómez, con Luis Abinader en la presidencia, con Tony Genao como senador y con la ayuda tuya, lo vamos a lograr, yo cuento contigo, dame tu voz. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas del futuro.